Hola, muy buenas a todos y a todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues hoy vamos con una película de 1978, una película que prácticamente no necesita ni presentación. Si os digo brillantina, ya sabéis, gris. Película interpretada por el señor John Travolta y la señorita Olivia Newton-John. Película que, bueno, sí que tenemos que decir unas cuantas cositas de ella. Esta es la edición de Estados Unidos, edición del 40 aniversario, que se llamó Gear Book. ¿Qué diferencia tiene con las otras? Bueno, pues ahora lo veremos porque en realidad no demasiadas. Esta es la parte trasera, que es un papelito. Ya sabéis cómo lo hacen muchas veces en las ediciones españolas, ese papelito con esa goma pegada. No, bueno, yo siempre he pensado que lo podían poner aquí dentro y ganaríamos más. La verdad es que la edición, bueno, pues como podéis ver, es un libro, con aspecto de libro, tapas de libro. ¿Qué será? Un libro. Sí, por eso se llama Gear Book. La gracia que tiene esta edición, pues como os enseñé en la de, creo recordar que era la de sospecha, pues las letras van en relieve. También aquí lo de gris y por la parte de abajo también. En el lado, no, tal y como pasaba, pues en la edición de sospecha. La parte de dentro, disco Blu-ray y disco DVD de extras. Y, ¿qué gracia tiene? Por decir alguna. Bueno, pues que eso nos ha incluido este librito, que por cierto, va pegado, por eso ha hecho gracia lo del Gear Book, con fotografías de lo que es toda la película. Incluso, vamos, si miran las fotografías, parece que la habían hecho en el orden de la película, y es como si te vieses la película en dos minutos. Aquí la copia digital, que no os va a servir para nada, porque ya no hay copias digitales, pero bueno. Y, bueno, pues como podéis ver, fotos que están bastante bien. Han hecho, pues el típico libro que hacíamos algunos cuando íbamos a la escuela, de las fotillos. ¿Y qué diferencia tiene esta, pues, con la edición de España? Bueno, ya sabéis que hubieron varias ediciones, y tengo que advertiros algo, porque eso sí que lo sabemos. Hay una de las primeras ediciones que se sacó, tanto aquí en España como en Estados Unidos y otros países, que se llama La Rockin. Ojo con esa, porque ahí se varió el sonido, le pusieron, digamos, más énfasis en lo que es el tema de la música, y no suena igual. Hace unos efectos un tanto extraños. Yo esa edición directamente no la recomendaría. Podéis iros directamente, a los que estéis aquí en España, pues, al tema del Ultra Blu-ray, que tiene esta edición, la del 40 aniversario, el propio Blu-ray, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digo, la que se llama Rockin, yo la apartaría un poquito. Si nos queda más remedio, pues bueno, pero yo la apartaría. ¿Mejoras respecto a lo que era la edición del DVD? Bueno, pues se ha mejorado bastante la imagen. No han hecho tampoco una remasterización excelsa, digamos, pero sí, una buena remasterización, se puede disfrutar muchísimo de los colores, también lo de siempre, bastante definición según qué secuencias, como suele pasar en la mayoría de películas, pero el nivel global, desde luego, es muy, muy satisfactorio. Y el tema de los audios. Bueno, pues, voy a hablar directamente de esta edición, que es la de Estados Unidos, por si os interesa. Y ya os puedo decir, pues, que se incluye pista en castellano, que es la misma que tenemos aquí en España, la de Dolby Digital 5.1. Se escucha bastante bien, bastante correcta, pero indudablemente, pues, le gana la pista. El inglés, cómo no, que aquí tenemos un Dolby True 5.1. Principalmente, la música, cuando suena, es, pues, por los dos canales delanteros, o sea, el típico estéreo de siempre, las voces por el centro, buena separación de los canales. No es una película con demasiados efectos surround, sé que tiene alguno que otro, pero bueno, prácticamente casi todo es de ambiente. Y, ciertamente, ¿qué tiene por ponerle un pero? Bueno, pues, el tema de la propia remasterización en sí, y yo creo que esto pasarán bastantes años antes de que se pueda mejorar más. Supongo que será, pues, por la propia grabación de la película en su momento. Y es que, como pasa con algún tipo, algún más películas, pues, puede sonar lo que nosotros llamamos de antaño. Os voy a poner un ejemplo. Alien, o Aliens, mejor dicho. Ya sabéis, cuando se hizo el redoblaje, tenías el doblaje original y se pasaba luego al redoblaje, que el doblaje, pues, sonaba como antiguo y el redoblaje sonaba muy nuevo. Pues, aquí pasa exactamente lo mismo. Los efectos o la música suena, digamos, demasiado bien por encima de lo que son las propias voces. No sé si me entendéis. Pero, bueno, aún así se puede disfrutar muchísimo de los números musicales, se puede disfrutar muchísimo también de las voces. Y, ya digo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede haber? El tema de los extras. ¿Qué tiene? Bueno, no los voy a leer todos, porque hay una absoluta burrada de extras. Ya tenemos desde las entrevistas, comienza y fin alternativo. Uno que está muy bien, que es una reunión que hicieron. Creo que fue para el 2000... no me acuerdo qué año. Bueno, no me acuerdo qué año. Pero, bueno, hicieron una reunión con la mayoría de actores y volvieron a cantar muchos de los temas. Es una gozada escucharles cantar los temas años después. Tenemos las típicas galerías, las típicas entrevistas, un montón de escenas eliminadas, que ahí sí que vale la pena. La verdad es que sí. Bueno, también por los otros, pero, bueno. Hay muchísimos extras. Y, desde luego, pues, yo creo que os vais a quedar bastante contentillos. Creo que en el Ultra Blu-ray aún han puesto un par de extras más, creo recordar. Pero, bueno, con los que hay aquí, yo creo que tendrían más que suficientes. Y la cosa extraña de la edición... ¿Cuál es? Pues que se incluye un DVD, como habéis visto. Y el DVD... Pues es curioso, pero tiene los mismos extras que en el Blu-ray, o sea, los mismitos, y además es un Blu-ray que... Perdón, un DVD que viene bloqueado de región. A ver, lo vais a poder ver en cualquier tipo de ordenador. Ya sabéis, tenéis el típico programita. Y hay muchos reproductores de aquellos que yo digo chinos en DVD que se lo tragaban absolutamente todo. Pero es muy curioso que la película viene sin bloqueo de región. Se la podéis ver tranquilamente en vuestras casitas. Y, sin embargo, el DVD sí que viene bloqueado. Algo curioso, pero ya digo que los extras son absolutamente los mismos. Pero bueno. Yo esta la encontré en Amazon. A muy, muy, muy buen precio. Es la típica que aparece por Italia. Cosas extrañas. Recordad que me costó unos 5 euros o algo así. Y la verdad es que me hizo muchísima gracia, pues ya digo, por el tema del libro. Aquí, bueno, tenemos la famosa edición de la taquilla. Pero como siempre en España se suelen quedar un poco cortos. La mayoría de veces porque resulta que en Estados Unidos pues tenemos la famosa edición también de la taquilla. Pero que no solo incluye Gris y Gris 2, sino que también incluye el musical. Cosa que en la edición de España parece ser que no. Cosas de España. ¿Qué le vamos a hacer? Sea que lo fuere, ya digo, una edición. Que yo prácticamente la cogí, pues, por el precio que estaba muy bien. Y porque me hizo muchísima gracia, ya digo, el tema del Digibook. Por llamarlo así. Aunque en realidad, pues, no le llamaría un Digibook. Bueno. No voy a preguntar por la película porque imagino que a la mayoría de gente le habrá gustado. Aunque sea alguno que no le gustó, pues me lo puede dejar en la caja de comentarios. Y por cierto, también me podíais comentar que os pareció aquella aberración que se llamó Gris 2. Ahí lo dejo. Bueno, pues, hasta aquí el programa de hoy. Si te gusta, ya sabes, le puedes dar al like o no. Te puedes suscribir al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!